Estilo de arco y el poste salva a Perú Y después el remate le queda un poco ancho al colombiano que termina definiendo por fuera Cuando James supera la línea en defensiva de los volantes centrales de Tapia y de Vilches Uno de los defensores centrales tiene que salir a encimarlo